Cabrón, estamos aquí al fin, estamos aquí al fin juntos, después de tanto tiempo. Cantita lo tenemos con nosotros, ya dio negativo a COVID, eso dice, y espero que sea verdad para que no me lo pegue, puñeta, pero estamos felices. No son mascarillas, mi gente, no sé si lo cogí por no usarla, pero lo boté yo por eso, ¿me entiendes? No, no, y lávense las manos, siempre vayan a comer, siempre que vayan, donde vayan, lleguen al carro, vengan a Sanitizer, no se toquen las caras, no se les lavan las manos, por favor. Carta aprendió, puñeta, Carta le dio el COVID bien y aprendió, ¿me entiendes? Él aprendió su lesión. ¿Me entiendes? Hay que hacer las cosas bien, porque si no, ¿me entiendes? No está fácil estar un par de días encerrado viendo a Julio. ¿La pasaste mal? No, ¿me entiendes? Yo voy a hacer eso. ¿Tú sabes? ¿Me entiendes? Sobreviviste, sobreviviste. Sobreviví, sobreviví, este, lo único malo, diálogo, cabrón, a veces, ¿sabes qué? No solo clotones, nos da hambre, y pensamos en grandes comidas, y a mí se me, o sea, como que todavía tengo eso, como que, si tengo mucha hambre, digo, diálogo, pues iría a comerme una bombichina, y ahí mismo se me corta el hambre, como que. De pensarlo nada más. Nacho, sí, he estado comiendo, ¿me entiendes? Al más flaquito y todo, esta gente se cree que chiste, pero te veías más flaco, cuando llegaste, lo primero que dijimos es que te veías más flaco. Gente, vamos a ir a bajar por lo menos a 140 libras para irme a comer ají, ¿coño? Coño, coño. Así estuve esa conversación, tal, cabrón, año. Esta conversación la estábamos esperando nosotros mismos para tenerla, y la gente para verla, así que qué bueno que estamos aquí. Así que vean esto, disfrútenselo, como nosotros nos vamos a disfrutar haciéndolo, porque yo sé que... Nos vamos a, la vamos a pasar bien. La vamos a pasar, cabrón. Pero mira, quiero decir menciones honoríficas, ¿tienes menciones honoríficas? Uno a uno, porque en verdad yo ahora ese disco, no sé por qué no lo tengo en el top ten, pero yo le di paleta, como que yo le di bastante paleta, que es 42 de Sech. Uh, sí, yo ni la tenía y es verdad, eso es una buena mención honorífica, está bueno. Eh, disquito, como que ese es mi mención honorífica. Ya hasta el venir aquí y tú dices encojonado, porque ese disco para él es de estos tris. Exacto, ese disco para él es, ¿me entiendes? La madre, pero, no, en verdad ese disco yo lo quejé bastante, a mí, Playa. Playa, PSL, yo ya tú lo viste más, 9-11, Los Palos, tiene muchos palos, Sal y Perrea, tiene muchos palos, es un buen disco para tener mención honorífica. Yo mención honorífica tengo Dynasty, que fue el de Yvander y Tiny, aunque ese disco no se metió tanto, a mí me gustaron varios temas, y los quemé. El de Rabo está bueno, el de Rabo está bueno, el último que se llamaba Iven, el de Deja Vu, ese fue el single, tiene buenos temas, me gustó, buena mención honorífica, y Antijugas, cabrón, que rompió. Yo también, esa era mi otra mención honorífica, que es el cabrón diva. No lo tengo top 10, porque para mí no es un proyecto que uno va a escuchar como un proyecto, es como que tiene buenos temas, ¿me entiendes? Eso quiere decir, como que no es un disco, eso no es un disco que yo le doy play al primero y yo hago, ¿me entiendes? Me doy play para escucharte el disco de un disco, cada vez que yo digo, diálogo, el disco de Anker Pan, y yo hoy he escuchado Jaulichel, Diva, escuchado los banders, ¿me entiendes? Sí, 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 yo también, yo también, y por eso es mención honorífica, a pesar de que tengo el número 10, es más o menos así, pero me gustaron todas, ¿me entiendes? Ya yo puedo ir para el número 10, ¿tú tienes más mención honorífica o no? No, tengo esas dos. Número 10, alante de la nueva, Davey, Yin Yang, SP, yo no sé si es un EP de un disco, me importa un carajo, es un proyecto, hay como proyecto. Sí, un proyecto, se sentaron a hacer un proyecto, ahora es canción. Papi, y este hijo de puta, a mí me encanta, Yin Yang, lógicamente es el bien y el mal, en este caso, yo lo veo como que él tiene la primera mitad para las babies, la segunda mitad de maleanteo, como que son sus dos lados. Lo hizo muy cabrón, en la mitad de las babies rompió, con el tema con Yorli, con Omar Kors, con Dialesis, todos los temas están cabrones, esos temas, lo que es el de Yorli, que es suerte, el de Damelu con Omar Kors, el de Dialesis, son palos para mí, y en verdad el otro que era para las babies más o menos, no me acuerdo bien cuál era, eso no lo quemé mucho. Pero en la parte de maleanteito, tiene la de Yerusa, que es la que tiene la barra de, como que, siempre te hablo claro, el teléfono es T-Mobile, pero siempre te hablo claro. Sí, esa barra fue la más tuiteada en ese fin de semana. Tiene la de Chimi también, la de Puesto Partique, y tiene Yin Yang del Solo, que es un buen proyecto, me gustaron casi todos los temas. Así que Yin Yang es la del Freestyle, es la de Trap House. Creo, no recuerdo bien, pero lo quemé mucho, un disco muy bueno para mí, y diría que el mejorcito de la nueva, si no he cortado, el más que se metió fue Antihuda, pero este fue el más que me gustó a mí. Exacto. Este fue el más que me gustó a mí. Pero el Antihuda chal, tío. Sí, sí, sí. Porque yo estaba viendo los chiles de Apple y el Antihuda chal, tío. Sí, Antihuda se fue, se fue volado. Pero como dijimos, es como que muchos singles buenos y muchos temas que yo ni escucho ni una vez. El de Yin Yang, yo escuché alguno y lo revisité. ¿Cuál es tu número diez, cabrón? Sauce Boy 2. Sauce Boy 2. Sauce Boy 2. Sauce Boy 2. Tiene los dos de radio en el Top Ten. Yo puse uno, para tenerlo, me entienden, de más manera conmemorativa, porque hay otros que me gustaron mucho. No, me entiendes. La radio es la pampara, cabrón. Sí, partió con ese, y yo lo hubiese puesto, yo, yo lo tengo más arriba, Sauce Boy 2, porque el que tengo es ese. Lo leí por encima de Monarca, pero lo puse, lo puse un poquito más arriba. Como quiera, este... ¿Qué pasó, cabrón? Habla. Pues yo, Carlos, nada, es un disco que yo siento que él, o sea, usó sonidos que se pueden ir más mundial. Claro, claro, sí. Y usó... Porque el radio es un artista, ¿tú sabes que yo estaba pensando comparando a el radio con un jugador del NBA? ¿Con cuál? Y lo vi por una comparación que hicieron de ese jugador con las estrellas, que más la gente se lo mama. Este, él es un Giannis ante tu compo. Porque siento que no le dan... ¡Wow! No le dan. A él no le dan, a él no le dan, me entiendes, el reconocimiento de un cabrón, porque... Era muy emocional hasta hace un tiempo. Él los mata bien cabrón, pero los mata en su estilo y su flow como que en un solo estilo, ¿me entiendes? Claro, claro, claro. Pero los mata por por ser grandes, pues el radio hace música muy cabrona y usa un montón de conceptos, pero solamente en un estilo que es el track, ¿me entiendes? ¡Wow! Y... siento que eso es lo que... como a lo comparo con Giannis por eso, porque... No tiene el mismo reconocimiento que... de un Jay Cortez, ¿me entiendes? Porque Jay Cortez, yo lo siento, está más arriba. Y de esos que están un poquito más arriba, como Rao, como Maytower, por eso, porque él... Yo siento que el radio llegó a ese level este año. Sí. Pero fue sacando tres proyectos, ¿me entiendes? Como que tuvo que apretar para llegar a ese... Y sacando tres proyectos, casi todo trap, ¿me entiendes? Todo es trap, 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 ¿me entiendes? Él los mata y tiene la música de la calidad de los demás para haciéndolo con una sola forma. Por eso es que siento que él es el Giannis... Coño, coño, ajá. Cuando me dijiste al principio, te miré raro, pero no está tan mal, lo explicaste bien. Este... Está bueno, South Boy 2, South Boy volumen 2, número 10. Siento que yo utilizo sonidos nuevos como que... Y conceptos que lo pueden mundializar más, como que antes era más... Sí, más PR, más PR, más PR, más... Este fue más trap para irse más mundial. Claro. Y nada, tiene que apretar y hacer un disquito más reggaeton. Y sí, sí, flow, cuarentena y eso, como que... Como ahora, como vasca, ¿verdad? Eso es un dancer, ¿me entiendes? Hijo de puta, y... Sí. Está bueno. Yo tengo ese más arriba, doy más mi opinión. O sea, más a fondo ahorita, pero vamos para el nueve. Mi número nueve es básicamente la nueva, también no tan nueva, pero es Chris Floyd, cabrón. El disco de Chris Floyd yo lo quemé demasiado y me gustaba completo, cabrón. De la uno a la última, este... Tiene buenas canciones, yo las escuché, pero no fue un... A mí no se me quedó, como que... No. Yo no le di la paleta. Por eso yo lo puse en nueve y diez. Ese de Davey, este, yo lo puse en nueve y diez, porque... Están en mi top ten de Apple, y yo dije, como que, en realidad, yo los quemé mucho, cabrón. Yo los quemé mucho, cabrón. Yo los quemé mucho y los temas siempre tarde, siete veinticu... Veinticuatro siete, pero está escrito siete veinticuatro. Este... Sereya, Ser Libre, tiene muchos temas cabrones que los quemé demasiado y los quería poner en mi top ten. Sí, yo sí. Sereya, yo la di paleta. Sereya, estoy de puta. Mi favorito número uno, número uno es Siempre Tardes, pero... Acho, está muy duro, en verdad. Yo lo escucho y me da un bite, cabrón. Es como que... Siempre lo he dicho, como que es como que... Uno está a punto de lograr ese éxito, cabrón. Y como que... ¿Me entiendes? Como nosotros estamos hociando y eso, como que... Yo me pongo en la posición como si yo fuese él, ¿me entiendes? Y es cabrón. Y yo imagino que un montón de artistas también se identifican. Y he visto par de gente recientemente escuchándolo y poniendo... He visto barritas en Twitter como que de ese disco y qué sé yo. Y siento que es un disco para artistas. O sea, artistas y personas que están persiguiendo ese sueño, whatever lo que sea, está cabrón. Está duro. Y se llama... La última vez que me viste, lo tengo número nueve. ¿Cuál es tu número nueve, Bozin? José. José de Balvin. Uf, así yo no lo tengo ni por los centros espiritistas, pero... Ese disco, tú sabes, yo lo escuché bastante. Sí, sí, y está bueno. Lo escuché bastante. Y Diana, hemos dado nuestra canción favorita de cada disco. Es que hemos mencionado dos o tres, pero... Ajá, tú dijiste primero Sauce Boy Vol. 2. ¿Cuál es la número uno tuya ahí? Este, Florian Anónimo. Uf, está dura. Este... Mi número uno de mi... Del décimo mío que fue Yin Yang... Eh... Acho, me gustan todas mucho. Sé que lo vamos a pensar. Pero yo creo que era de Dame de Luz con Overcourt. Es la más que quemé. Creo. Este... Sí, vamos a poner esa para... Para decir algo. Este... Y del nueve, pues... Siempre tarde. Tu nueve fue... José. José. ¿Cuál es tu favorita? Bebé que bien te ves... Bebé que bien te ves con Fe... En verdad ese disco... Ese también lo que me tanto. Para hacer con Fercho y... Que es la partión, en verdad. Y no lo que me tanto para estar bueno. Acho, me el chanteíto de... Fercho. Tira a ser tu Yankee para darte gasolina. Cabrón, en verdad. Es que el chanteí de Faith me gustó tanto y tanto y tanto y tanto y tanto. Que... Que me esa canción demasiado. Esa canción de las más que quemó este año. Y ese disco a mí me gustó un montón. Como que tiene... Tiene canciones cabronas. De la familia. Acho, yo te voy a hacer una favorita de ese disco. A pesar de que yo no lo tengo. Tiene algo que más tiene cabrón F40. Que... La versión ahora tiene una versión con Arcángel en el Reloaded. Este... Lo más que yo escuché fue Vestido. Cabrón. O fan. Vestido. Sí, Vestido. Ay, qué locura. Ese single está bellaco. Cabrón. Esa pista es tija de puta. Yo la quemo un montón. Es lo que Dios quiere. A mí me gustó un cojones. Ganas de verte. A mí me gustó Querido Río. Cabrón. Esa canción de... D&D. Este... Y una nota con Sech también esta cabrón. Un disquito lleno de palos. Balvin está recibiendo fuego en estos días. Pero no es culpa de él que lo hayan nominado. Exacto. O sea... Pero... Él no dijo... Nomíname aquí. Premio en mí. Cabrón. Eso lo nominaron. Lo que están diciendo la gente es como que... Él está mal por celebrarlo. Y es como que... Es verdad. Lo que pasa es que... Él celebra todos sus logros. Ese punto... Como único yo lo respeto... Es porque él criticó los Grammys. Si él no llega a haber criticado los Grammys... Pues... Ese punto era inválido. Porque es como que cabrón... Él lo está celebrando porque... Los premios le importan. Pero cuando habló de los Grammys... Como que él quiso decir como que... Los premios no hacen al artista. Tosa labia. Y está celebrando premios cabrón. Como que... Te contradice un poco. Pero... La gente está hablando mis lemas. Eso como que yo siento que no es culpa de ellos. Y me invito a algo que yo no entiendo. Me invito y me siento como una persona que... Sepa explicármelo. Lo cacho. Pero eso de apropiación cultural... Y todo eso... Yo como que no lo cacho mucho porque yo siento que para eso es. Cabrón. Para eso es la música. Para que... Yo estoy aquí en PR y escuché algo de China. Pues lo mezclo y lo adapto a lo mío cabrón. Como que... Es una apropiación cultural y que se yo. Como que no me tripea. Hay casos y hay casos. Cabrón. Nosotros... Este género capea mucho los americanos. Cabrón. Claro. Y eso me entiendes. Estamos... Estamos añadiendole un color distinto. Exacto. A la música. Eso es lo cabrón. Al final. Hacemos house. Pero hacemos house en nuestro... Con los flow. Los delivery de acá. En el reggaetón. Los demás de otros países. Los colombianos tienen un reggaetón con un color único. Diferente. Exacto. Y nosotros los boricuas no estamos peleando porque es ajeve. Pero ese es el problema. Que hay muchos boricuas peleando con los colombianos por eso. Y es como que cabrones. Ellos están haciéndolo a su manera. Como que... Un ejemplo. Lo de bichota. Que jodieron con cojones. Con lo de bichota. Pero yo lo puedo entender por... Con lo de que Carol dijo bichota. Como que usando la palabra como le salen los cojones. Y pues ok. Eso está mal. Pero la palabra bichota de por sí es una palabra inventada. Bichote. Bichota. Es como que... Cállense su madre. Y yo iba a hacer un tema que se llama bichote. ¿Lo viste? Cabrones. Es como que loco. Eso es una palabra que está todo el mundo usando. Pero nada. No vamos a hacer este episodio de... A dedicárselo a estos cabrones. Así que... Vamos para el número 8. Mi número 8 es tu número 10. Sozboy Volumen 2. Lo puse en lugar de Monarca. Los dos para mí están duros. Cabrón. Pienso que Monarca se puede ir un poquito por encima de Volumen 2. Whatever. Pero en este momento que lo estamos grabando. Estoy escuchando Volumen 2 más. Y quería poner uno de los discos de ahí. Yo no los quería poner los dos porque... De ahora en adelante... Se me hizo difícil escoger los discos. So es como que cabrón. Pues puse uno ahí. Y Monarca o Sozboy. Los dos los tengo debajo de todos los discos que voy a mencionar ahora. Así que... Más me ven el bicho. Entiendo, entiendo. Ah, y mi favorita de Sozboy Volumen 2 es... Me gusta el natural. Y mira la rara. Mira... Mira la rara es la mejor. La pista está bien. Mira la rara es la mejor y me gusta el natural que va después... Ahí cae perfecto, en verdad. Claro, Cristal me gusta mucho. La parte de Filemiñón, Cabernet Sauvignon... Sí, que a mí que lo tuiteaste completamente. Papi, que es que esa parte le quedó y dije puta. Y la... Fuego me gusta mucho también. Pero ya como que de las once para arriba en ese disco no las quemo tanto. El chanteo de Duki en Sin Frenos lo escuché en estos días y... Quedó que una... Azurdo. Este... Está muy bueno el disco. Número 8 creo que es un buen puesto para él. ¿Cuál es tu número 8? Like Mike. Uff. Yo se lo tengo un poquito más arriba. Pero... Like Mike rompió. Para hacer un disco tan unidimensional rompió, cabrón. No hay break. Ese fue un flow, pero... Los temas en ese flow, ¿me entiendes? Fue a romper bien, cabrón. Como que... Y tiene muchas barras, muchas barras... Cabrón. Coteable, como que... Ayer me dijo algo y yo me puse a escuchar las canciones de viejas de Mike y las nuevas de ahora. Y Mike no es que cambió su flow, cabrón. En verdad Mike lo que cambió fue la forma de escribir. Los punches... Una pequeña... Para proseguir. Ese es mi número 7. Estamos hablando de tu número 8 y mi número 7 a la misma vez. Ah, pues... Estamos hablando de... Exacto. Like Mike. Vamos a hablar de Like Mike. Exacto, cabrón. El... Como que Mike... Antes no... El rimaba la primera barra con la última. Hacía un heguerete en las barras, pero era cool. Como que... Él lo hacía bien distinto. Él rapía distinto. Sí, él cogía una estructura y etc. Bien distinta. Y yo creo que eso era lo que nos gustaba de Hong Kong y eso fue lo que cambió. Como que me puse a escuchar las canciones ahí del viejo y las nuevas. Y eso fue lo que cambió. Como que la forma de él chantear. De la forma de colocar las barras. Hay un video de Benny. De los del caserío. Que él dice que él veía a Mike y le decía. Que tenía que aprender a acomodar los Portslines. Que él desperdiciaba los Portslines. Como que... Él tiraba un Portslines muy temprano en el verso. Y como que tenía que aprender a acomodarlos. Y como que Benny lo dice. Como que me hizo caso y rompió. Como que... ¿Me entiendes? Y va por ahí con lo que tú estás diciendo más o menos. Como que él tira algo al principio. Me invita a tirar otra cosa luego que está... Y ahora mismo. Y en verdad. Yo creo que eso era lo que a nosotros nos gustaba. Que él cambió, cabrón. Si. Esa rareza. Esa uniqueness de... Si. Pues Mike era... Su forma de Rapiel. Para mí él era... Como que su flow de Rapiel y su forma de Rapiel. Era demasiado muy única en su generación. Si. Y por eso es que a mí me gustaba bien, cabrón. Y para mí lo sigue haciendo porque él tiene unos... Un... O sea, él tiene unos flow muy de él. Como que... Se nota que él y... Se nota en todo y... Y él sabe... Mandar las melodías. Yo digo que los artistas más cabrones son los que mandan las melodías y... Cabrón. Por eso es que a mí me gustan todos... Asbo, Jacob, Mora... Como que... Y él tiene una forma tan cabrón de dejar esa melodía... Hacer melodías muy únicas. Como que... Un poco diferentes. Por así decirlo. No sé. Ese disco de Mike... A pesar de ser un disco para la calle. Tiene muchas melodías buenas. Tiene muchos coros. Como que... Mírame ahora. Eso es uno... Está cheating en tu casa y te acuerdas... Y te viene a la mente como que... Cabrón. Esa es mi favorita. La de Papayón. Mi favorita de ese disco... Es la de... Yo creo que es Jugador Franquicia. Que es la de todos los parís míos. Están llenos. Qué puñeta. Ni me acuerdo como dice. Pero... Ese disco tiene un montón de bandas. Palos, palos. Confiar. Business. PFA de novelas. Papayón. Es un buen disco. Ajedrez. Ajedrez. Señor de los cielos. Definitivamente Mike hizo un buen disco. Como dijimos. Es un poco unidimensional. Y como quiera la rompió. Hizo el trabajo. Y esbarató la calle. Así que... Shout out a Mike. Número 7 es mi lista. Número 8 es la tuya. Pues es tu número 7. Que te olvido. Yo no me acuerdo cuál es mi número 6 tampoco. Yo creo que mi número 7. El disco me entiende. El que no tiene tiempo. Timeless. Diablo este cabrón. Número 7. Este... Timeless es un disco... Bueno un disco... Está bien 7 es un buen puesto. Yo siento que está bien. Para alguien que es fan número 1 de disco. Como yo. Yo soy fan número 1. Yo soy fan número 1. No para ha. Número 7. Timeless. Timeless. Buen disco. A mi me gusta en verdad. Yo siento de todo lo que tengo por aquí. En verdad para mi los 10 discos que puse son 10 discos cabrones. Eso es lo que pasa que este año salieron un par de discos duros. Y Timeless es un buen disco. Un disco que siento que... El que tirara tantos singles dañó el disco. Eso fue lo que hizo que ese disco no estuviera más abajo para mi. Este... Pero es un disco bien mónico. Como que... También. Yo voy a hablar de ese cuando me toque. ¿No? ¿Me entiendes? Dilemas. Tokio. Son temas bien hijeputas. Yo me extraño cabrón. ¿Qué pregunta es eso? Como que... Cabrón. Me extraño. ¿Me entiendes? Es el mejor Dancer que sale este año cabrón. Son Dancer, carta. Cabrón. Esos rangos de género tan raros, carta. ¿Cómo que son un Dancer? Cabrón. Escúchate. Eso no es un reggaeton. No sé. No sé qué es. Y menos todavía es un trap, cabrón. No. Se está grabando ahí. Déjame ponerlo ahí porque se te va a parar. Yo... ¡Eh! 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 En vivo. Eso no me ha picado. ¿Qué te viene el dedito yo? Bueno, cartitas, si tú quieres. ¡Eh! ¡Eh! Sí, que puse la parte en que no suena el beat. Es que yo soy bien bruto, ¿me entiendes? Solo un Dancer, carta. Quiero tener esas bocinas de explotar, carta. Como que... ¿Me entiendes? El Dancer es un reggaeton más suavecito, más lento. ¿Me entiendes? Sí, sí. A mí... Y... Yo no sé esos rangos de calificar esos temas. O sea, yo entiendo más o menos lo básico, pero... Con eso de Dancer, el perreo, no tengo... La cuestión es que... Porque para mí desaparecer. Tú me dijiste que era un Dancer y para mí desaparecer es como si fuese un perreo. Un perreito, pero hay que tener las baterías más arriba. ¡Código escadero! Un perreo, para que te oriente. Sí. Hay que hablar, hay que hablar con un par de productores. Hay que traerle un productorcito para acá, para que nos eduques. Para que nos oriente. No, no. Para un productor, ¿me entiendes? Un productor que... Sí, que a la gente no quede duda, ¿me entiendes? ¿Qué sea, Juan? Como que... Yo soy un guarabicho. Un productor, ¿me entiendes? Que... Que me entiendes? Que tenga... Códigos. Que ya tenga canciones metidas, ¿me entiendes? Claro, claro. Sí, sí. Pero me extraña... Tema de ese disco, Timeless número 7. Timeless 7. Este disco me gustó bastante. A mí me gustó mucho. A mí me gustó mucho. A mí me gustó mucho. Vamos a saber cuánto me gustó. Este... Este... Número 6. Interchibuya La Mafia de Felcho. La Partiofa. Ahí me gusta mucho. Razón por la que lo tengo número 6 y no más abajo. Vamos a hablar de ese disco los dos, pues yo tengo 6. ¿De verdad? ¿Lo tenemos 6 los dos? Sí. Qué bueno. Pues es el sexto disco del año oficial. Porque si los dos estamos de acuerdo, es que ese. Este... Número 6. Interchibuya. La razón por la que... Cabrón, en mi lista de Apple, está segundo. Pero... Yo también soy un poco realista y es como que cabrón. Salió antes. No me encantó tanto. Exacto. Salió antes que unos que habían salido luego. Tiene par de singles. Tiene par de singles. Este... Y lo que amé mucho recientemente porque sacó el Deluxe. Y lo que amé más todavía como que... Me gusta mucho, pero siento que es bastante unidimensional. Al igual que el Deladio. Es bastante unidimensional en los perreitos. Sí, él está al contrario Deladio. ¿Me entiendes? Él está... Con los perreitos full. Exacto. Pero tiene la de... Esos tracks son cabrones. Tiene la de como cuándo, como cuándo. Como cuándo, eh. Como cuándo y... Y... La que tiene unos numeritos ahí bien raros. Y la que a ustedes les gusta, tía Bernier, este... ¿Felcho 4 esa? Algo así. Ah, ¿Felcho 6? ¿Felcho 6? Algo así que es como que... A mí no me encanta porque está en el tonito de ese así... Y no me gusta, pero... Y yo, Pedro, que mira. No mentira, pero me gusta. Pero eso es otro flow. Y me gusta más cuando vuelve a la voz normal. En esa canción, por lo menos. En Felcho 6, que sé yo qué carajo. Esa melodía es cabrón para cogerla... Meterle un clase de... Una clase de batería ahí. Ella la coge y... Así la TGPG. Mi tema favorito de ese disco es... Jordan 4. Firme. El mío creo que es... El Padrino, ¿verdad? Uf, Piestor. Me gustan cojonas. Estor es la de... La del creepy en la gaveta como está aquí. Ese es... Yo creo que mi número 2. Y... Número 1. Jordan 4. Un disco cabrón. Que en verdad... El Padrino, el Padrino. Es que ese tema, cabrón. El delivery que él usa en el chanteo. Como él chantea. Como que él se va tan envuelto, cabrón. Y dice... Hachos, ¿verdad? Esa es mi tema. Está duro. Y en el de Luz ahora partió también. Sacó dos o tres temas cabrones. El de Gomen. El de Ocho Días. El de Root Boys. El de Luz. Vayan a escúchenlo. Está bien, hijo de puta. Número 5. Felicilandia. Me duele ponerlo cinco. Porque me gustó mucho. Pero la real es que no lo quemé tantote. Como para tenerlo más arriba. Comparado con los otros cuatro que me faltan. So... Número 5. Felicilandia. Un discazo cabrón. No falló en verdad. El pana. No decepcionó. No hay un tema malo en ese disco. Yo creo. No hay un tema que yo esquipe. ¿Me entienden? De ese disco. So... Felicilandia. Un palo de álbum. Mi favorita. Difícil de escoger. Estoy pensando así de primera que me venga a la mente. Pienso en 18 más 1. Que es la de Yesibae. Este... De hecho esa canción ya está bien hija puta. También pienso en la... En la... En la... Esto de la pista... Que se pone más... Sí, sí. Rápido. Ahí. De hecho bien hija puta. Yesibae. Él la partió. Él ha subido todos estos días videos de la creación de ese disco. Y eso le añade a uno. Uno quiere escucharlo más. Como que... Cabrón. Pues ahora vamos a un documental. Y puso... Ayer mismo. Fue un story de una canción que se quedó. Y con lo... Como que de la pista. Y yo digo. Es que cabrón. Si tú haces otro disco con esas canciones. Lo pegas más. Cabrón. Y cuando él tiró la de Faye. La de Faye. La de Jory Party. Papi. Ese tema de la pista. Está hija puta. Yo me acuerdo escuchar el preview. Ya ve. Esa pista cabrón. Como que se voló. Cabrón. Mucho. No está bueno. Pero yo hablo más de la fondo. Ahorita. Los singles están buenos. Cabrón. Gatillera es mi single favorito. Yo creo brilloteo. Problemón. Me entienden. Muy duro. Discaso. Es mi número 5. Mi favorita. 18 más 1. Y la de todos los días. Chinita linda. Es esta cabrón también. Es esta hija de puta. Muy palo. Esas dos son mis favoritas. Zumba tu número 5. Buster. Primer día de clase. Mora la bestia. La hostia del mundo. Iba a criticarlo. Pero... Está ahí. Está cerca el mío. Mora. Primer día de clase. Tú sabes que me entiendes. La bestia. El animal. El... Nene. El cabrón. La bestia. En verdad ese disco yo pienso... Es el que yo lo tengo. Si no subiera Piratío. Que era su mejor disco. Lo tuviera hasta más arriba. Este... Eso... Eso es un factor muy importante. Es más. Yo vi... Yo vi un tweet de... De Anthony. Del 2018. Y yo no se quien canal le dio like. Y me salía el timeline. Eh... Y... El dijo como que no... Tu próxima gran movida no es una gran movida. O sea como que no anuncias tu próxima gran movida hasta que salgas. Y es la cuestión de hacer las cosas sorpresas. Como que... Sí, sí. Un proyecto que se filtre en varias canciones. O que suba mucho preview. O que saquen mucho single. Le quita demasiado el proyecto. Va a ser sorpresa. Porque no te da la sorpresa del vibe. Ya tu estas entrando en el vibe. De lo que va a ser el disco. ¿Me entiendes? Pues el que se hayan filtrado bastantes temas. Ya tu veías lo que iba a ser el disco. Y el... Recuerda que cuando te escuchas un disco. Tu le encuentras el sentido. Y el vibe. Si lo escuchas de la primera a la última. Si escuchas mucho el tema filtrado. Ya tu estas escuchando regao. Sí, sí. Es igual. Y siento que eso le quitó demasiado el disco. Y por eso no es... Para mi te da la calidad de ser top 3. Para mi. Pero... Lo de aquí quinto. Pues... Eso como que no sentir esa misma emoción de... Ya lo va a salir del disco. Como que... Que va a traer. Porque yo ahí había escuchado casi todo. ¿Me entiendes? Claro. En verdad. Y aunque estuvo volando. Que volando... Para mi fue de los hip. Fue de los más que me gustó. Sí. La del intro. Que fueron de las nuevas. Este... La carita. También fue de las que no habíamos escuchado. Que son temas buenos. 512. 512. Para mi se... Para mi... Volando y esas son los palos. Como que en la calle. Pero las que rompieron. Cabrón. Y aunque mi favorita por lo menos es desaparecer. Entiendes. Pero... El... Un mamón. Tú eres el 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 mamón. No, tú eres el mamón. La verdad es que... Es más mamón es quien la tiene más arriba en la lista de Apple. Y carta. Es que mi lista es con Jaffo. Y yo la tengo como número 4. Es que yo la tengo y creo que yo también. Yo te la envié a ti. Esa lista solo... Sí, pero esa lista cambia cabrón. Toda la semana. Alonso. Mira, yo la tengo segunda canto de mamón. ¡Bicho! ¿Qué pasó cabrón? ¿Quién es más real cabrón? ¿Quién es más real? ¿Quién lo dijo primero cabrón? ¿Quién lo dijo primero cabrón? Ah, ah, ah. Y número uno te mudaste. Que esa no cuenta para este año. Ese es el tuyo. Este... Mira nada. El punto es que sí. Yo tengo en verdad el primer día de clase número 4. Está ahí cerca. Este... Discaso. Ahorita también desaparecer. Cinco doce. Volando. La de Julito. La receta. Sí, la de Julito es como ochenta. Esa es tu favorita. Acho, sí. La de... En un avión. Me gusta mucho el chanteo de... A mí me encanta cabrón. A mí no me gustó mucho tuyo al principio. Luego me empezó a gustar. Acho, esas... Las melodías que lo usa ahí, ¿me entiendes? Está duro, está duro. Está duro. Primer día de clase. Quinto en tu lista. Cuarto en la mía. Este... Tenemos la misma favorita ahí. ¿Cuál es tu cuarto? Ya, pero ahora sí que... Aperto la cosa. Ya está bajando la cosa. Monarca. Monarca. Uff. Bien arriba. Monarca. Me sorprende. Monarca, ¿me entiendes? Si no hubiera salido... De hecho yo era de Monarca. Iba a ser... Monarca. Yo era del disco que además yo he escuchado en... En... En este año. Yo le quemo con cojones. Pero es que... Cabrón, ese disco... Tiene muchos temas de... Como a mí me gustan. A mí me gustan los temas tristes, cabrón. Ese es el cabrón, adiós. Cuatro M. La de la nena, la de Corina Smith. Esa es de todo nada. Todo nada. Este... Cabrón, tiene demasiada muchos temas. Nena buena es de los palos. Nena buena es de mis top ten songs. Nena buena está cabrona. Cabrón, progreso para mí es... Palo. Hija de puta. Toretto a mí me encanta. Toretto a mí no me encantó. Eso es lo que me pasó a mí con la mayoría de los discos... Que están buenos, pero no los tengo tan arriba. Es que... Están cabrones, pero tengo muchos skips. O sea, tengo dos o tres skips. Y... Esa es una, por ejemplo, Toretto. A mucha gente le encanta y yo le doy skips. Pues ese tema es tijeputa y en verdad... La de la de la de Yandel es tijeputa. La de... Yandel y Caso, ¿cuál es esa? Cuatro... Discoteca, discoteca. Tijeputa. El chanteo de... De Yandel que después va a Eladio encima ahí. Como que sigue rapeando bien cabrón. Muy hijeputa. Pero en verdad está bueno ese disco, Monerca. Número 4. Llamo para el top 3. Este... Mi número 3 es... Viceversa. Me gusta, está cabrón. Lo quedo un montón. Mi número 3. Mi número 3. Así que... No lo tengo el top 3. Es que lo iba a cambiar por el primer día de clase. Pero pensé y en verdad... Como que Viceversa representó más en un momento de... Nuestras vidas que el primer día de clase. Tú venías a cabrón. Tú venías a cabrón. Eso dijo más salida de janguear. Con el Bucaram y la nevera tú. Por la old school. Para mí... ¿Pero qué es eso? Ese fue el factor de ese disco que hace que lo tenga top 3 porque... César virtual. César virtual. César virtual. Cúrame. 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 Así que ahí está. Mi tercero. Duro. Pues tenemos los dos el mismo tercero. Así que es tercero. Oficial también. Yo... Escucho ese disco por los siguientes temas. César... O sea, yo lo pongo número 3 por los siguientes temas. Lógicamente todo de ti es el palo del año. Se puede decir después de Pepa y esos temas así que me irrumpieron más. Este... ¿Qué ibas a decir? Yonaguri no está ni 25. Está bien, pero los números cabrón. Yo no me voy a dejar por los números. Yo me voy a dejar por la gente y por lo que yo veo. Y cuando ponen Pepa en el jangueo, altera más a la gente. Exacto, en el jangueo. Pero tú vienes y sabes que Pepa, nadie va a ponerse los autífonos para escuchar Pepa. Pero es que no te tienes que poner los autífonos, por eso es mejor. Porque a la gente no se la ponen los autífonos, pero ponla en un concierto. Ponla en un jangueo, ponla donde sea. Sube y activa una canción para eso. Pero Yonaguni, tú la ponen donde sea, la gente la canta. Es más, yo tengo videos contigo cantando Yonaguni, cabrón. Es que yo no digo que Yonaguni es una mierda. Cabrón, Yonaguni yo no estoy diciendo que no es buen tema. Yo estoy diciendo que no es el tema del año. Cabrón. No es el tema del año para nadie, cabrón. Para ti que eres un enorme, cabrón. Para ti que eres un enorme, cabrón. Para el carajo, cabrón. Cabrón, Yonaguni para ti es el tema del año. Wow. Yonaguni para ti es el tema del año. Pero quiero juntar con Yonaguni, cabrón. Cabrón, Yonaguni no es el tema del año, por favor. Y a M es tremenda mierda, cabrón. Háblame de a M, cabrón. Cabrón. Que mamaste con cojones todo el año y ni la cantaron en los concertos. El cabrón de los poños tenía a Mora. Tenía a Sech y dijo, Skip. Y ya estaba hablando de a M. Skip. Cabrón. Ah, volando. A M era para el yo. Me confundí de nombre, pero tú sabes a lo que me refiero. Tenía a Sech y a Mora allí y no la canto. ¿Por qué? ¿Por qué tú crees que es? Cabrón. Che, que es ese chanteo, cabrón. ¿Por qué tú crees que no la... ¿Pero por qué tú crees que él no lo canto? No le saco los cojones. ¿Pero por qué tú crees que no le interesa? No le saco los cojones. Porque no así. Él sabe. Él tiene criterio, cabrón. Cabrón, el día mío no canto antes que se acabe. Me va a tener que ser un huelebicho. Yo creo que el mío tampoco. Sí, el mío no canto. Yo no me acuerdo. Sí, eso fue literalmente. Yo vi video del primer día que puso antes que se acabe. Y cuando se acabó la parte del último tour que dije, no canto antes que se acabe. Yo como que me encojone, cabrón. Porque esa es de mis canciones favoritas de ese disco y no la canto. Pues eso te dice que es un mediocre, cabrón. Es igual que en mi día canto la zona y en el día tuyo no la canto. En el día tuyo canto la zona y en el mío no. Y eso es una falta de respeto. Exacto, también. Pero... Pero que esta es lo que yo hubiera prefiero cantar la... No, no, en verdad no la Santana, pero la zona. Yo hubiera prefiero que la cantara en tu concierto y en el mío era cantado antes que se acabe. Mira, a mí sin coger me tiene. Yonagoni está bien de blanca. La mamá era esa que tiene con Yonagoni. Está bien porquería, cabrón. Está bien dura. Está dura, pero no es el tema del año. Está como top 5 o top 6. Todo de ti. Seso virtual. Pues para qué seso virtual, cabrón. Espera. Tú pido, me refiero a que ya volví a hablar de viceversa. En Desenfocado es mi favorita de ese disco. Yo escucho ese disco por Seso Virtual. Cúbrame. Este... Pues yo escuché ese disco por... Desenfocado. La old school y eso. Por 12 canciones. Esos son los temas. Esos son los temas. No me gusta... No sé. No sé. No sé. Tú me subes. No lo escucho. Tuve un tiempito que la tenía en la mente ahí. Ya, cabrón. Ese tema es que me gustó un disco. Sí. Cosa guapa. Cosa guapa está bueno en la segunda parte. No me gusta el coro ese. Cosa guapa. Yo no pongo eso en mi carro. Yo pongo la parte de... La segunda parte que se pone el... La old school y eso. Pero... A que el nap... No la escucho. Que no. Que... ¿Cuál es la otra? La de Drone and Bass. La de... Cuando fue. Cuando fue. Hay una parte que me gusta. La de... Por ti ya no me estreso. Salí de preso. Después de eso skip. Este... Y las últimas dos son tremendas barquillas de temas. El de Anita y el de Liano. Dos mierda de temas. El de Liano a mí me gusta. El de Liano está bien porquería. Este cabrón de Raúl. Cabrón. A que el nap. Cabrón. Eh... Bueno. El darito mismo dice. Ese es su tema favorito. Que él le cedió a alguien. Como que... Que él ha escrito. Ese es su tema favorito. ¿Dónde lo dijo, Carta? Porque tú dices esas teorías a veces y... Este cabrón. ¿Dónde lo dijo? En los live cuando... ¡Ah! Eso es en usted. No le crean. No le crean. Yo lo conozco. Yo lo conozco. Que no se puede... Que no se puede corroborar, cabrón. Ocho, me lo envió por el Nacha. Cabrón. Como que... Cabrón. ¡Ay! Como ellos ya saben eso. Cabrón. Soy en Bújuste. 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 No crean eso. Y es más. Para más decirte los likes de Álvaro. Todos están en YouTube, cabrón. So... Bújalo, cabrón. Para que nos enseñen. A Mochey se los voy a enseñar. Cabrón. A Kernap. Una hostia. Este... Un disco bien cabrón. En la mayoría de los... De las listas. Esa fue más que son. A Kernap. Uff, sí. Por la charrería de esas. Como quiera. Fue un buen disco. Un disco cabrón. En todas las listas lo pusieron número uno. Como que lo catapultó al éxito total. Como que lo catapultó a ser un artista mundial. Y que bueno. Se le dio. La rompió. Ojalá en este 2022 siga así. Traskake Volumen 2 viene por ahí. Yo espero que no se escrache. Porque Traskake 1 fue... Para mí un escrache. Si está haciendo el número 2. Que esté insistente con el concepto. Le gusta. Lo ama. Así que... Vamos a ver si aprieta. Este... Ojalá. Ojalá siga así. Ojalá siga así. Y sea otra estrella. Al nivel de Benito. Hablamos de vice versa. Y no hablamos de 2x14, cabrón. 2x14. Es que fue un single. Que no fue todo de ti tampoco. Exacto. Pero cabrón. Ese tema es tu hija puta. Y es un tema. Que para mí no es un tema para hacer las discotecas. Cabrón. Y las discotecas cantaban ese tema hija puta. Y ahora. Con el de Desesperado. Que fue el Track 4. Que cuando nosotros escuchamos el Track 4. Yo y Pedro como que los dos dijimos. Obligado eso a un tema. Que va a poner luego. Y efectivamente. Y le funcionó cabrón. Lo hizo bien. Sacó un buen tema. Porque... Lo puso a Charger de robar el disco para arriba. Y sacó un buen tema. Sacó un buen tema. Y... Y está bueno ese tema con Chen Chopero. Es lo que... Yo hablé con Pedro. Y hoy no me lo escribió hoy. Es un tema cabrón. De estudio. En vivo el pana no lo puede cantar. No llega allá arriba. No tiene el registro. Cabrón. No tiene el registro. Ese coro no lo puede cantar en vivo. No va a cantar cabrón. Tacho yo no lo creo cabrón. No... No... No canta un chanteo cabrón. Que es alto. Va a cantar un coro que es completo alto. Que es como que está... Es que también lo mata a él. Y cabrón. Él literalmente lo que hace que el artista... Cabrón. Él no se guarda su voz. Como que... Por él bailar tanto. Sí. Está calzado. Él no tiene la fuerza para tirar esos tonos. Como que él los puede tirar. Pero la fuerza no la tiene cabrón. Pero no los puede tirar. Si no bailara... Pues... Los puede tirar. Eso fue lo que yo dije. No sé si fue esto. Pero... Los otros pueden tirar esos tonos porque no bailan. En un show como el de Virgilio... Él podía cantar desesperado. Porque en un show como el de Virgilio... Pues él no está... En coreografía ni nada. Él está... Chilincito. Vacilando. La puede cantar. Tirando. Pero un concepto pues no la puede romper tanto. Como quieren ver el tema está duro. Es un comentario para joder. Para criticarlo ahí un poquito. Pero... Vamos ya... El artista que mira... Destinado a hacer el... Ese cabrón... ¿Tú sabes quién es ese cabrón de este año? Ozuna. Con Odisea y Aura. ¿Te acuerdas? Es el mismo flow. No, yo te voy a decir algo. Tú sabes que hay una foto. Hay una foto rondando por ahí que... Que ponen como que... Ah, me gustó el no. Es que... Este cambiaron. Es que evolucionaron. Y sale Benito. Anuel. Y Ozuna. Y abajo salen Jacob como si fuera Benito. Ea. No estoy de acuerdo. Mike Tower como si fuera Anuel. Y Rao como si fuera el Ozuna. Para mí aunque no me guste... Jacob es como Anuel. Como problematiquito. Estupidito. Pero... La rompe. Y musicalmente... Musicalmente... Está adelantado a Anuel. De Odisea fue ese disco. Pues para mí viceversa es ese disco. Y... Y... Siento que va por ahí. Eso me lo dijo mi hermano en estos días. Claro. Para mí Rao es Ozuna. Y yo... Agua. Te voy a cambiar ese código. Te voy a cambiar el código. Deja que pille la carta. Ya. Es verdad. Y deja la carta perpléjico. No... No supo ni que decir. ¿Pero sabes por qué dejaste perpléjico? Porque yo estaba pensando... Desde esa foto. Como yo estaba pensando eso. Lo que pasa es que estoy buscando. Quien puede ser Bad Bunny. Porque es que ese que Jsco... Si si no. Jsco no... No es Bad Bunny. Pero no es Bad... Yo siento que Jsco es música. Puede ser Lacer Flow. Pero como se vende y eso. Es más Anuel. Podemos comparar a todo el mundo. Pero... A Bad Bunny como que todavía no hay... Está incomparable. Todavía. Todavía me entiendes. Porque va a haber alguien que va a llegar. Y uno va a decir Diablo. Este caballo. Me va a romper más para arriba. Aquí está. El next one. Pero... Todavía no ha llegado ese artista. Que yo diga Diablo. Este es El Caballo. Este es El Caballo. Sale El Balbo. Número dos. En mis discos del año. Timeless. Timeless es mi segundo disco del año. Por la única razón... De que... Yo... Yo cuando lo escuché por primera vez. Mi relación... Mi relación no. Como que mi recepción. Como yo lo recibí. Como que no fue... Ese super hype. Me entiendes. Como que fue como que... Ea. Que voy a decir para que estos cabrones se callen. Entonces... Si nos vamos a mi Apple Music. El número uno. Pero por muchos plays. Como que yo le tengo a Timeless... 606 plays si no me equivoco. Y el segundo disco tiene 400. Eso fue por muchas las diferencias. Pero... No lo quise poner número uno. Porque el primero también lo que me cojones. Y el bicho el que me diga lo contrario. ¿Y tu sabes cuál es el primero? El madrileño. El madrileño. Que me imagino que esa es tu segunda. ¿Cuál es tu primero? Ah viceversa. Ah viceversa fuerte cero. ¿Cuál es tu primero? El de... Humber. No. Pero vamos a hablar del madrileño. El madrileño. El gordo me enseñó los códigos. Ufff. El gordo me enseñó los códigos. Y en verdad... A mí me gustó el disco de primera. Como que me gustó. Pero dije... Hach, no. Qué mal eso. Pero cuando... Bernier dijo... O sea, como que... Estábamos hablando una vez que estábamos con Bernier. Y ustedes están hablando del disco. Y dije... Y ahora pues ese disco es que tiene demasiado muchos códigos. Está muy duro. Y cabrón... Normal fui para casa. Y dije... Voy a escuchar el disquito. Solo en mi cuarto. Tranquilo. Cabrón. Los sonidos que ese cabrón metió ese disco. Muy duro. Como que... Ese disco... No lo tengo número uno. Porque no lo quemé como el número uno. Pero los sonidos... Mi 1 y 2 es porque... Los sonidos... Y la música... O sea, como de musicalmente... Son dos discos... Demasiado muy bien hechos. Muy bien hechos, sí. Como que... Se fueron a un nivel musical... Muy alto... Para... Para lo que estamos acostumbrados. Porque... El... Y siento que fueron tipos... Que hicieron lo que hizo Benito... Cuando hacía sus discos. Que no se encerjaban en... Ve a hacer tantos reggaetones... Tanto esto... Tanto esto... Nos vamos a hacer lo que salga... Y lo... Lo conceptualizamos. Pero yo siento que el madrileño... Se fue muy en otro flow... Como que... Cabrón... Es que es español... Y su música... Que escucha es diferente... Pero... Cabrón... Yo escucho ese disco... Y yo pienso en artistas... Así que se yo... Alejandro Sanz... Este... Estos cabrones... No sé... Es que... Cabrones... Pero la letra... Cuando tú escuchas lo que está diciendo... Es urbana... Exacto... Diciendo lo que a nosotros nos gusta escuchar... Cabrón... Porque nosotros nos escuchamos mucho... Esos tipos de... De música... Porque... Hablan muy lindo... Y hablan muy parafraseado... ¿Me entiendes? Nosotros nos gusta escuchar más... Lo urbano... Nuestro flow... Lo que escuchamos... Pues ajá... ¿Qué ibas diciendo? Tuvimos una pequeña pausa... Pero... Este... Cabrón... Que me... Como que... El disco me atrevó... Como que ese día... Cabrón... Yo fui a escucharlo... ¿Me entiendes? Completo... Te forzaste a escucharlo... Y... Cabrón... No... Como que... Cabrón... Me... Me atrapó demasiado... Sónicamente... Como que es un disco... Que... Los demás discos de este año... No los tengo ahí... Porque... Sónicamente... No... Tienen los mismos códigos... Que ese disco... ¿Me entiendes? Cabrón... Este... Yo me presto mucha atención en eso... Como que no es... Tú puedes tener una letra hija puta... Pero si no saben en qué... Voy a montarlo... El madrileño... Está muy... Demasiado de bien producido... Como que... El espacio... Como que hay espacio en las pistas... Como que tú puedes escuchar eso... Como que no tiene ni tantas... O sea... Maybe tiene muchos layers... O muchas cosas... Pero está bien hecho... Bien simplificado... Bien... Se oye simple... Se oye... Es fácil de escuchar... Como que... Y la letra... Como tú dijiste... Es urbana... Como que... Cosas cabrones... Que gusta... Como que... Está tirándole a la gata... Como que... Como que... La de... Nunca estoy cabrón... Esa es de mis favoritas... Y él lo explicó... En una entrevista... Como que... Esa canción... Es una carta... De su novia... Como que... Él cogió una carta de su novia... Hacia él... Y la... La hizo una canción... Como que... Muy hijeputa... O sea... Las cosas que hizo... Luego del disco... Hizo varias cosas... Como que sacó varias temitas... Así que... Se sabe que es de grande el disco... Porque son el mismo sonido... Y lo sacó así luego... Y rompieron también... Como que... Muy hijo de puta... Ese es mi disco del año... Y volviendo un poquito... Para Timeless... Que en realidad... No lo analice muy a fondo... Ese es un dos tres... De Timeless... De Dilema... Tokio... Y esta deja... Intocable para mí... Muy cabrón... Lo pongo... Hay veces que yo le... Yo le doy play ese disco... A esas tres nada más... Y la primera vez que la escuché... A mí... Que la escuchamos juntos... A mí no me encantaron... Como que Tokio... Como que... Esa... Esa transición... A mí me gustó mucho esta deja... Pero Dilema y Tokio... Como que la tenía ahí... Y luego seguí escuchándole... Está muy hijeputa el sonido... Y seca no me gusta... Pero no... No sé... Siento que... Podían... Brincarlo... O sea... Ponerlo más tarde... No sé... Este... Después va el Rompediscoteca... Que es un palenque... De mis favoritos del disco... Después va en mi cuarto... Si no me equivoco... Que fue un single... Que para mí rompió también... Y está cabrón... Este... Está muy bueno el disco... Mi vicio... Este... Después al final... Yo siento que la canción... Que deben brincar... Para que tenga otra... Otras tres canciones... Corridas bien hijas de puta... Es la de los bandoleros... Si él quitaba a los bandoleros... Y la ponía... Después de nos matamos... O algo... Y la transición era... Como que... ¿Cuál es? Ropa interior... Este... Me extraña... Y la de Don Omar... Que a mí no me gustó... Para nada a principio... Y me ha ido gustando... Poco a poco... Si yo pienso... Si él pone esas tres corridas... Con pijamas... Como que... Tiene cositas que se pueden arreglar... En el disco... Y por eso lo pongo número dos... Porque el madrileño... Yo siento que está... Intocable... Es como que... Déjalo así cabrón... Es... Cambio timeless... Me gusta más... Maybe es más mi flow musical... Pero... Tiene cositas que yo le cambiaría... Maybe un temita que quitaría... Quién sabe... De los singles cabrón... Como que... Esa otra... Cerrar el disco... Con tres singles... Que es la de... Kobe and LA... Nos matamos... No... Los Bo... Y Kobe and LA... No me encanta eso... Como que... Siento que podía acomodarlo... Un poco diferente... Y esa es mi única queja... De Timeless... Como que era para mí... Urbano... Disco del año... Me maman el bicho... Dice... No está mejor... Puede tener más éxito... Pero no está mejor... Musicalmente... El madrileño es mi disco del año... ¿Cuál es tu disco del año? Que no estoy loco por saber... Fenicelandia... Diablo verdad... A mí se me olvidó... Por completo... Yo pensaba que ya... Tú lo habías mencionado... Alvarito Díaz... Para mí... Este año... Siento que... ¿Me entiendes? El único que hizo un disco... Higua puta... Los demás... Pues hicieron un disco... Bueno... Él hizo un disco... Higua puta... Como que ese disco... Tiene que estar... Top 5... De mis discos... De mi vida... Cabrón... De tanto que es lo que me gusta... Cabrón... Todavía es la hora... Que yo me monto en el carro... Que lo pongo... De la primera... No cabrón... Me extraña... Que es el mejor tema... De su vida... Sí... Me extraña... De hecho... Me extraña... Tiene que estar... Uno... Uno... Con Holandito... Este... Con esos códigos... Una vez... También... Pero... Yo no sé cuál es mi tema... Favorito en mi vida... Cabrón... Felic... Cabrón... Felicilandia... Si es tuyo... Debe ser una vez... Por ley... Pues una vez... Yo lo dejo... Tres... Cuatro... Para allá abajo... Con Holandito... No pero... Felicilandia... Maireen no tiene número uno... Maireen va a estar contenta contigo... Cabrón... Es que... Viste... Maireen es una mujer... Que escucha buena música... Que se exista... No entiendes... Maireen... Tienes que coger y... Digo mujeres... Ustedes no escuchan buena música... Maireen como que de las pocas... Tienes que enseñarle al brother... Que... No pero Felicilandia... Me atrapó demasiado... Como que... Cuando él explicó... En la misma entrevista... Que te dije con Sterely... Explicó el álbum... Como que... El concepto... Como él explicó el arte... Como que... El disco lo hizo demasiado... Muy cabrón... Y sabe el cariño que hizo... Los ritmos... Cabrón... Como que... Usó... Muchos ritmos... La letra... Es un disco triste... Ahí me gusta la música triste... Eso... Eso tuvo que influenciar demasiado... Y él lo explicó en otro podcast... No sé si fue en ese... Pero como que... Empieza feliz... Y termina triste... Sí... Pues... Es como que... Él buscando la felicidad... Y al final... Cuando la mamá dice... Como que la felicidad... Pues está la música... Las cosas que no le gustan... Esa gente... Como que... ¿Me entiendes? Él entendió lo que era la felicidad... Y el disco... Es Felicilandia... Es un rollercoaster... Porque... Empieza... Hypeado... Baja... Y sigue así... Hasta que llega al final... ¿Me entiendes? Como que... El disco está muy cabrón... Los featuring... Todos rompieron... Cabrón... Y en San Juan... Esa canción... Y son featuring... Que uno no espera que rompan... Así es la cosa... Exacto... Y todos rompieron... Porque... Rompió... Rompió... El de... El de Nitro... La partió... Que no me acuerdo su nombre... ¿Qué estás haciendo? Dímelo... Cabrón... Para mí ese disco... No falló... Ni un tema... Bueno... Gente... El intro es... Pero... De la dos... A... La última... Pillería total... No falló... Un tema... Cabrón... No hay un tema... Ese disco... Que no me guste... Y... Wow... Como que... Wow... Pensándolo... El tema favorito... Ese es el único disco... Que... No sabría decirte... Yo no dije mi favorito... De Timeless... Ni de... ¿Cuál fue mi cuarto? Ay... Yo te dije... Que es Comerte Entera... Primer Día de Clases... Tu cuarto... Primer Día de Clases... No... Cuarto fue... Ah... Sí... Exacto... Desaparecer... Es que mira... La lista... La lista... Vise Versa... Cuarto... Primer Día de Clases... Tres... Timele segundo... Madrileño uno... Pero mientras fuimos hablando... Pensaba cosas... Y decía... Oye... Déjame cambiar esto aquí... Esto acá... Pero... Como quiera... Son discasos... Primer Día de Clases... Dije desaparecer... Mi número uno... Número uno... La old school... La old school... Y... Sexo Virtual... La que me... Bastante más... Aquí nuevamente... Estábamos hablando de... Felicilandia... Terminándolo... Tuvimos ahí que hacer una pausa... Porque la cámara bella acá... Esta... Ya está a punto de que la tiremos... Por el balcón... Y... Nada... Estamos aquí... Vamos a terminar... Felicilandia... Disco del año... Tu disco del año... El Miguel Madrileño... Discasos los dos... No me acuerdo exactamente... Que era lo último... Que estábamos diciendo... Pero... Nada... Yo estaba diciendo... Que está muy bien hecho... Mi canción favorita... Este... Ya no sé cuál es... Pero en verdad... Voy a decir... Para decir una... ¿Entiendes? Para que sean contentos... De que digo una... Pues Babycita... Ah verdad... Si... Eso yo creo que lo habíamos dicho... Pero anyways... Babycita... Tristona... Fíjate... Yo... Esa... A pesar de que creo que... Que es el tema que más se ha metido... De ese disco... Como que la gente... Así que eso... No le quedan tanto... Si... Que a ti no te gustan los bangas... La Kernapi y Babycita... Literal... No sé... No estoy muy romanticón... Con esas cancioncitas... Porque... La Kernapi y Babycita... Son dos flores diferentes... La Kernapi es amor puro... Y Babycita es tristeza... No estoy muy musicalmente triste... Ni muy... Amoroso... Yo estoy... Al punto... Del... Madrileño... La más que me gusta... Esa triste... De nunca estoy... La de... Como él te entera... Que tú dijiste también... Los tontos cabrón... Este hijeputa... Hong Kong... Que es la última... Pero mi número uno... Del madrileño... Número uno... Número uno... Es la de... Que vos... Espera... Es que... Me acuerdo como dice el chanteo... Que es como que... Al salir y cierren la puerta... Que aquí nadie te ha invitado... Te olvidaste con Omar Apolo... No, por eso... Vienes bien arriba... Y la busqué rápido... Esa es mi favorita... Es la más que escuchado... No, es la más que escuchado... Y en verdad... Es de esas canciones... Que me acuerdo una etapa... Igual que la old school... Y eso me acuerdan... Esa de... Te olvidaste... Me acuerda... Que se yo... Estar... Un día... De camino a la playa solo... Cabrón... Como que... Algo así... Como que me trae un recuerdo... De verano... No sé... Ese flow... Y me gusta... Me brega con los sentimientos... Y el disco de verano... Te toca... La tuya babycita... Acho... Unas listas buenas... En verdad... Tan buenas... Ya las vieron... Nuestros discos del año... Un año hijo de puta... Musicalmente... Yo siento que... Que Bad Bunny no haya sacado un disco... Le... Le añadió a la conversación... Porque si no... Era como que un poco lógico... Que... Pero si hubo un disco... Yo dije... Yo pensé... Y dije... Este año yo no voy a ver un disco... Que uno haya llegado... Ese disco... El disco... Y para mí... Si hubo un disco... Que me atrapó... Como los de Bad Bunny... El mío... Pues... Timeless... El madrileño... Viceversa... Me gustó mucho... Mira... Ya vamos a terminar... Nos cansamos de hablar... De los discos del año... Y que la cámara puta... Se estaba acabando... Así que... No, no terminamos con otra cámara... Cabrón... No teníamos de otra... Pues se seguía apagando... Le da calor... Pero... Estamos activos... Agradecidos con todo el mundo... Y con Pedro... Ahora el iPhone... Tiramos una lista cabrona... En verdad... Las listas están cabronas... Tenemos dos o tres... Hay iguales... Uno que está... Uno encima del otro... Pero son los mismos... Como que... Se sabe cuáles son los discos... Buenos del año... Y se puede jugar con pocos... Porque... Los que saben saben... Si yo hubiera agarrado... Face India... Y lo poníamos abajo... Como que... Los que yo tenía... Una abajo... Y tú la tenías... Una arriba... Encajaban ahí... Va a ser igual la lista... Literal... Pero qué bueno... Que la pusiste ahí... Número uno... Y que... Te haya costado tanto... A mí... Si yo tengo que escoger... Los dos discos... Que yo quemé... Así como... Decir un disco de Balbon... Y que era lo que estábamos diciendo... Como que... Serían esos dos... Madrileño y Timeless... Me encantaron... Primer día de clase... Hablamos de lo ahorita a fondo... El hecho de que se liqueara... También le quitó un poco de power... Yo siento que... Como tú dijiste... Si no estuviesen liqueado ciertos temas... Maybe estaba más arriba... Top 3... Algo... Porque... Imagínate... Tú escuchar... Cabrón... Tuyo... De primera intención... Cabrón... Como que... El flow... La gente lo hubiera capiado más... Claro... Como que... Le hubieras prestado más atención... Para el escuchar lo piratío... Que tú lo has escuchado una vez... Y más nada... Porque... Canal está liqueado... Tú lo escuchas... Si no... Y entrar al whatsapp... Para escuchar música... Como que no es tan preferible... El fin del mundo... Es un tema cabrón... Y... Y ya con el disco... Yo no lo quemé tanto... Ya cuando salió el disco... Yo quemé más... Desaparecer... Desaparecer estaba en los liqueados... En los liqueados... Si... Pues fíjate... Yo desaparecer... No lo quemé tanto... En los liqueados... Pero cuando sale el disco... Los protees cabrón... No le doy la madre... No estaba ni desaparecer... Ni 512... Ni 512... Ni volando... Exacto... Nada... Pero en verdad... Discasos... Discasos... Y discasos... Todo lo que está aquí... Deberán escucharlo... Revisitarlo... Es algo cabrón... Así que... Gracias por ver este video... Estamos súper contentos... Discos del año... Un año cabrón... Igual que los discos del año... Que la música estuvo cabrón... Para nosotros también fue un año... Demasiado muy cabrón... Demasiado muy especial... Muy bello... Nuestro año rookie... Literal... Nuestro año rookie... Así que... Y... Nada verdad... Muchas gracias... Y ven todos los discos cabrones... Que salieron este año... Vale... Vale... Vale la pena aclarar... Y todas las rotaciones... Que nosotros le metimos... Toda la música... De sus discos... Me entiendes... Así que... Que bueno... Muy agradecido siempre... Las bestias... La Clara de Show... Eso es lo que nos hacen... Fáticos... Me entiendes... Espérame... Los queremos... Discos del año... Díganos sus listas... Les vamos a poner ahí... Un... 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 Vamos a ver que hacemos... Pero estén pendientes... Que eso viene por ahí... La Clara de Show... Alonso... Alonso... Iba a decir Alonso Carlos... La Clara... Carta Trapper... Ustedes ya saben... Alonso La Clara... La Clara de Show... Por ahí... El... El... El sexto hombre del año... Este... El... ¿Cómo es que se llama esto? El handyman... El handyman... El cabrón hace todo... Pero... Siempre hay corrido... El que tiene que hacerlo... Todo ese pedro... ¿Me entiendes? Gracias por vernos... Lo relacionamos...